El Triunfo de Temuco que los deja en la punta, algo poco habitual en Temuco desde hace mucho tiempo que no hacía un partido tan redondo acá como local. Antes de comentar el partido, buenas noches Mariela, ¿cómo estás tú? Bien Mauricio, estamos solitos pero felices. Vamos a analizar por supuesto la victoria. Por primera vez hace exactamente 14 años, desde el 2001 que Temuco no conseguía cuatro triunfos consecutivos y independiente de la categoría en el año 2004. Así que desde la fusión es el mejor arranque de torneo para Temuco, así que viene ahí por cuerpo técnico y jugador. Desde el 2001 el equipo que subió ascendió a la primera división. Exactamente, desde ese año que no había cuatro triunfos consecutivos. Mira, no tenía esa información. Por la primera vez. Estaba en ese plantel con Rocky Mercury y Arturo Calderón. ¿Ves? Déjale. Cierto. Tiqui, tiqui. Estamos a dos ya. Y lo otro bueno es que la asistencia al estadio. Yo creo que la semana pasada habíamos comentado que después de los triunfos, tres triunfos consecutivos, era importante acompañar al equipo y creo que la gente respondió. Cerca de 5.000 personas y no se fueron defraudados. Un día espectacular. Creo que salió redondo el domingo. Lo que pasa es que la gente yo creo que se fue contenta no solo porque Temuco ganó, sino que fue un equipo que ganó, que goleó, que gustó. Todo el ambiente previo, obviamente teniendo un día primaveral, el ambiente también es distinto. La gente, no sé, si hay un día feo con lluvia, como que igual a alguno les da la flojera quizás de ir al estadio, no exponer a los niños, a las guaguas había harta familia, harto adulto mayor. Se dio un ambiente bien bonito, videos también que a la gente le gustó mucho. Haciendo participar a la gente que durante la semana, por supuesto, está siempre pendiente de lo que suceda con el club. Se expusieron videos en las pantallas y a la gente al parecer le gustaron mucho. Sí, a mí me gustaron a la gente también. Creo que deberían hacer más videos, a lo mejor un poquito más cortos, pero sí, creo que le da algo distinto al entretiempo y la gente se entretiene también viendo las pantallas y las entrevistas que ahí realizan. Pero yendo al partido, Mariela, yo creo que tú me comentabas fuera de cámara que el mejor partido que le habéis visto a Temuco desde hace bastante tiempo y yo te dije que fue similar al que jugó de visita con Rangel de Talca. Yo ya lo había visto bien en Talca y había comentado que lo ideal sería consolidar ese resultado como local y resultó porque a los tres minutos se puso en ventaja Temuco con un tiro libre a Cebal y a los 14 ya íbamos 2-0. Entonces, primero, soltó al equipo, le dio confianza. Bueno, ya se sienten jugadores con mucha confianza. En el caso de Canío, creo que todo el mundo comenta que está como un peldaño más arriba en el nivel que muestra técnicamente con los demás jugadores. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo y no me extraña el nivel que está mostrando en estos momentos. Y no extraña para nada el nivel, tú decías, claro, los 15 minutos, algo que en algún momento, no sé si se cuestionó, pero sí se decía, bueno, Temuco necesita abrochar los partidos antes. A Temuco le costaba mucho hacer un gol al principio, de hecho creo que en esta era la primera vez que hace dos goles antes de los 15 minutos, lo cual es por supuesto importante. Pero a mí lo que me llamó la atención, Mauricio, fue que Temuco en todas las líneas anuló absolutamente a Magallanes. Yo no sé si, yo creo que peor partido de Magallanes, pero es que tampoco Temuco lo dejó. Temuco fue un equipo muy cortito en todas las líneas y tampoco se relajó con el 2 a 0. O sea, Temuco fue por más y vino el 3 a 0 en el minuto 39, se van al descanso. Y yo por lo menos en el entretiempo dije, a ver, Abraham, ¿qué va a hacer acá? ¿Se la va a jugar? ¿Va a hacer cambios? O sea, esto ya es boleta. Pero resulta que el cambio, el par de cambios que hizo tampoco le resultaron. Y Temuco siguió por más. Y buscó el cuarto y vino el cuarto y pudo ser un quinto y pudo ser un sexto. Yo creo que dos cosas. Una, podemos jugar tres días seguidos y Magallanes no hace un gol. Creo que sí se vio muy mal Magallanes, pero para ver mal a un equipo es por mérito del rival que no lo deja hacer. Y creo que Temuco, lo que veníamos conversando la semana pasada, los jugadores se sienten con mucha confianza. Se ve un equipo más suelto, se ve un equipo compacto, con mucha presión en el mediocampo. A mí, si tú me preguntas, para mí el cambio fundamental de este Temuco con el anterior, donde tenía muchas dudas, muchas lagunas, es el funcionamiento del mediocampo. En este caso de González con Domínguez. Yo creo que ahí es la clave. El orden, la presión, cómo ocupan el espacio, cómo presionan en terreno rival, cosa que antes a Temuco le costaba mucho. Creo que ahora ellos dan la pauta, ¿cierto?, para achicar los espacios, para que la defensa presione. Y se ve, como te digo, yo creo que todo el mundo lo vio un equipo compacto, un equipo que hace mucho tiempo no sabía en Temuco jugar de esa manera y no terminar sufriendo, pidiendo la hora. Y no sé, puedo esperar a ver cuándo Temuco hace otro gol, porque tuvo dos oportunidades, una de Gómez y del Palo. El Palo de Almona, el Cris Martínez, que él, yo casi lo anuncio. Sí, sí, correcto. Porque mucha gente se paró y él igual, después de Seattle. O sea, este partido podría haber terminado 6-0 sin ningún problema y nadie le habría dicho nada. Yo creo que son los partidos que la gente, la hinchada quiere ver, el Temuco que quiere ver. Ahora, digamos, el gran desafío es poder mantener esta regularidad, tanto de local como visita, no es fácil, porque el nivel que exigió este domingo creo que está por sobre lo que nos tenía acostumbrado. Pero ojo, también llamar a la calma. O sea, en eso, jugadores postpartido, el mismo entrenador decían, a ver, esto es importante, es lo que queremos, pero aún no hemos logrado nada. Tenemos que mantener la calma, tenemos que seguir manteniendo esta regularidad y también hay mucho por mejorar. Y eso también me llama la atención porque los jugadores están poco vueltos locos con esto. Obviamente una felicidad obvia y evidente en el camarín también de los hinchas. Pero ellos mismos también decían que, bueno, es importante, estamos contentos, pero ya mañana vamos a pensar en Barnechea y vamos a ir a buscar el partido exactamente de la misma forma como lo hicimos acá en casa. Esa es la idea que está plasmando el cuerpo técnico y que nosotros los jugadores y ellos ya lo tienen absolutamente asumido. Lo que tú dices es cierto y eso te da para pensar, cierto, que es un equipo equilibrado, con gente muy madura en el plantel, que yo creo que son los que manejan los tiempos, las pausas y dan la tranquilidad para poder seguir en esta senda. Y es un campeonato muy largo. Como ellos bien dicen, no se ha ganado nada, se ha ganado un partido, pero hay muchos más por delante. Pero este es el camino, no hay otro. Y el gran compromiso ahora es que estás en la punta y los rivales van a querer ganar. Se esfuerzan el doble a lo mejor por querer votar al puntero, pero es un bonito desafío y es bonito estar en ese lugar. Pero lo que tú dices de que el rival ahora va a querer, ¿no es cierto?, ganar, va a querer quizás atreverse, también puede ser una carta a favor a Temuco. Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque un equipo que viene, por ejemplo, a proponer al Becker va a dejar quizás los espacios y eso a Temuco le puede favorecer. A Temuco siempre le han complicado estas defensas de repente muy cerradas, pero ayer me llamaba la atención, o sea, en el segundo tiempo iban perdiendo 3-0 y yo veía una línea de 6. Es que no... En Magallanes, así como, por favor no nos hagan más goles, porque me llamó la atención en un momento, antes del cuarto gol, que estaban con 6 hombres defendiendo. Sí, bien conservador, digamos, el planteamiento. Por eso te decía que podíamos jugar 3 días y no iban a hacer un gol. ¿Qué te parece si vamos con algunas notas que tenemos, señor director? Tenemos notas con Sangüesa y Piña. Adelante. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. La verdad he estado muy feliz. Y yo en especial, ¿no? Estuve dos semanas fuera, con mucha tristeza, pero de hecho no pude jugar y creo que mis compañeros lo estaban haciendo. Y bueno, me tocó la suerte de poder entrar. Me sentí muy cómodo, aparte la gente me recibió de muy buena manera, con una ocasión muy grande y eso para mí es muy especial. Así que me siento muy contento, muy feliz, con muchas ganas de seguir. Contento que el equipo pueda estar en los primeros lugares, pero también hay que tener cautela, saber que vamos recién en un poco menos de la mitad del torneo. Y bueno, hoy nos permite estar en esta posición donde todos queremos estar, pero para estar acá hay que seguir trabajando, tener mucha humildad y saber que todos los partidos son sumamente complicados. Así como hoy nos ha tocado la posibilidad de ganar cuatro partidos seguidos, en algún momento también vamos a tener que caer. Y ahí es donde tenemos que tener la de Alcalma suficiente, estar en los más grandes para poder tomar el ritmo lo antes posible. Así que con tranquilidad, saber que la ciudad está muy impestante y bueno, poder volver a jugar, me puso muy feliz. La forma que se ganó hoy, yo creo que es el reflejo del trabajo que venimos haciendo en la semana, de cómo estamos trabajando, y yo creo que lo estamos plomando los fines de semana. Hemos venido de menos a más, yo creo que ya hemos tenido una sorpedencia ofensiva que es lo que nos está afectando en los primeros partidos. Lo estamos queriendo, yo creo que hay que seguir mejorando, hay que confirmarse también porque hoy hay sin ningún partido, y decir que ya está todo. Creo que falta mucho todavía, falta muchos rivales complicados que tenemos que enfrentar, y no, hay que seguir, hay que seguir con una senda, y seguir mejorando, lo que tenemos que mejorar, y también siguiendo por la misma senda lo bueno que tenemos. Sí, sí, creo que estamos, hemos tomado el poder que quiere el técnico, hemos tomado la mano como dice usted, estamos trabajando eso, estamos mejorando, yo creo que a medida que vamos a hacer el deportivo, se ve una mejoría notoria, yo creo, el deportivo y también el individual, porque estamos en un nivel, yo creo que al correr de los partidos, así que, como decía antes, estamos todavía enfrentando mucho, faltan muchos rivales complicados, directos, que tenemos que enfrentar, y tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo, seguir planando lo que hacemos la semana, llevarlo a cabo la semana, así que hay que seguir trabajando, conforme hacemos lo que hicimos. Gracias muchachos. Bien, ahí tenemos las notas. Arturo Sangüesa y Francisco Piña. Mira, con respecto a Piña, es una opinión muy personal, me habría gustado que terminara jugando a los 90 minutos, creo que el partido ayer fue muy bueno el que hizo, hizo un gol que hace bastante tiempo, que tampoco se reencontró con el arco, y a lo mejor, ¿por qué lo digo? Porque había comentado la semana pasada que un jugador que cada vez que se produce un cambio, es el primer cambio, y se viene dando semana a semana, ayer en el partido se daba como para a lo mejor haber terminado. Es una opinión muy personal. Bueno, ahí el director técnico el que hace los cambios, yo creo que también fue por un tema de que ya había un resultado cómodo, tranquilo, quizás la opción de darle también minutos a algunos jugadores que estaban en la banca, el mismo hecho de hacer ingresar a Arturo Sangüesa, que la verdad es que fue para muchos, yo no sé qué, es como una obsesión de que se jugaba, que se no jugaba, de hecho Luis Landero en la conferencia se molestó en un momento porque fueron muy majaderos con el tema de Sangüesa, entonces lo dijo, por favor, respeto por el jugador, hubo un tiempo que mataban a piña, y resulta que ahora, y Sangüesa lo mismo, y ahora ¿por qué no jugó? O sea, por favor, respeto por el jugador, aquí las decisiones las tomo yo, y los cambios, o a quien haga ingresar, es decisión que la tomó con el cuerpo técnico y se conversa con los jugadores previamente. O sea, por un lado eso, referente a Sangüesa. Lo que pasa es que, retomando lo que tú dices con respecto a Sangüesa, la semana pasada, bueno, en el programa llegaron muchos whatsapp que decían que ojalá el equipo siguiera al mismo porque venía de tres triunfos y que no había que hacer cambios, y esa era la gran duda que la gente tenía, si se retomaba con Sangüesa, se reintegraba al equipo titular, o se continuaba. Yo creo que el técnico, como dices tú, bueno, él es el que tomó la decisión, pero creo que hizo lo más acertado, si los equipos que van ganando, por lo general no hay cambio, independiente que sea Sangüesa, o sea cualquiera. A ese punto iba, a ese punto iba porque, a ver, porque a la gente le gusta tanta la estadística de que, ah, porque este no juega, se han ganado, no sé, puede haber todos los partidos que ha jugado Joaquin Aro, cuando él ha jugado, y no solamente ahora, sino por Copa Chile, no se ha perdido, se ha empatado y se ha ganado. Entonces, ¿por qué la obsesión con un solo jugador? ¿Es porque Sangüesa, o si es, no sé, el Chori, o el Kili, o el Meme, no sería lo mismo? Yo creo que era porque es el capital, el que ha sido referente en los últimos años, yo creo que se debe a eso, y se debe también al buen momento o buenos partidos que realizó el equipo sin él. Pero sabes que yo, también una opinión muy personal, yo creo que es fantástico que sucedan estas cosas, o sea, claramente Luis Landero, lo ha dicho también, no tiene un once ideal, él no tiene solamente estos once jugadores y con estos voy, él lo ha dicho, los jugadores viven, o sea, los jugadores son de momentos, este jugador lo sabe, y él también toma las decisiones no solo en base a los resultados, sino también al trabajo que se hace en las semanas, uno los ve todos los días trabajar y también se hace en base a eso, y en base a lo que él también quiere lograr, por ejemplo, ahora él dijo algo muy importante, sabíamos de la falencia que tenía Magallanes con las pelotas detenidas, entonces ahí Temuco tiene hombres que le pegan muy bien, Miguel Acebal, que es dueño de los tiros libres, el tema de que vayan también los centrales, los que son más altos, a quizás tomar algún rebote en el área, sucedió, lo otro también quiero felicitar, hablar, disculpa, escuchamos a Piña Sangüesa, a Mauricio Gómez, jugador que ha sido muy criticado por la gente, porque no anota, porque no anota, ayer para mí no hubo puntos bajos, pero en especial me gustó mucho también el trabajo que hizo él, si bien no pudo marcar, me hubiese encantado que hubiese notado ese gol que dio en el palo, pero hizo un desgaste tremendo, ayudó a defender, corrió, saltó, brincó, de hecho el segundo gol fue una pelota, que él aguantaba en el área, o sea, media vuelta, rebote, y ahí no sé, todo la toma Joaquinero, entonces, el, bueno, sí, ha sido muy criticado, el, con el partido de Ranger, yo hice el comentario que ya había entrado bien en ese partido, a lo mejor las condiciones eran otras, pero ya había entrado bien, y en el partido de ayer, con mucho sacrificio, mucha entrega, y todos, no, pero en especial, Chris Martínez también, pero en especial él, porque él no venía jugando, y había estado en la banca, mucha entrega, mucha disposición, como dices tú, y corriendo todas las pelotas, Chris Martínez, el gol, no digo que es similar al de Ranger, al de Talca, pero en las dos, en los dos goles, anticipó el primer palo, anticipó el primer palo, y con centro de hace galpo, jugadas preparadas, sí, correcto, así que, bien, como tú dices, Temuco no tuvo puntos bajos, a lo mejor el único punto bajo, o así, una mancha dentro del partido, fue la expulsión, de Jaime Soto, de Jaime Soto, creo que, se pudo evitar, sí, porque es que la segunda amarilla, absurda, porque, es que fue una pelota que estaba ahí, y que tenía la dejado, y que el otro la empuja, y que el otro se la devuelve, que me la pasa, es que no sé qué, y, 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 y la de Abraham, ¿qué te pareció? Bueno, o te hubiese gustado, que hubiese podido estar en la banca, no, no, mira, a mí me da lo mismo, digamos, el equipo real, o el técnico, pero, Mauricio, que estaba ahí cerca de él, me comentó que, que, después de una jugada, le dijo, una palabra, al cuarto, al cuarto árbitro, el cuarto árbitro, y fue, y fue, fue bien expulsado, bien expulsado, ahora, independiente, hay que ver las sanciones, ojo, independiente que esté en la banca, o no esté en la banca, el partido ya iba en camino, a lo que terminó finalmente, y, no, no creo que, no creo que, dependiera mucho el resultado, de que si de él estaba o no. ¿Sabes por qué? Yo creo que, bueno, en el tema de elegir al jugador del partido, estaba, tenía menciones también, Canillo, tenía menciones también, Sebastián Domínguez, pero yo creo que lo que pasó con Francisco Piña, fue el tema, aparte de que jugó muy bien, el tema del gol, porque, ahí, había también un morbo ahí, con el hecho de que, que Abraham no lo quería, que, de hecho, era el primer cortado, si Abraham seguía, junto al Chori, entonces se sacó, yo creo, no sé si la mala onda, pero como, en el fondo, liberarse de, 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 de tanto tiempo, de no haber tenido la oportunidad de jugar, de, de, de que cuando entraba, o si es que estaba en la banca, era el primer cambio, entonces ahora, yo creo que, que, que el gol que él, que él hace, para él tiene una significancia mucho mayor, que, que en el fondo ratifica la confianza que le está dando, y que le ha dado a los islanderos. Me imagino, si tú dices que el técnico, ya lo iba a cortar, para esta temporada, el, el hacer un gol, el partido, eh, eh, tiene que haber los sentidos de manera distinta, pero, eh, a todo esto, el, el gol de él, la mitad, se la tiene que, entregar a Canío, porque fue una, una jugada, eh, muy buena de Canío con la izquierda, eh, pero, pero como decíamos en general, él, no hubiera un punto bajo, la expulsión, ¿por qué digo la expulsión? porque ya llevamos dos expulsiones, los dos últimos partidos, expulsiones evitables, las dos evitables, o sea, eh, una por, por encarar a un rival, y la segunda por no dejar una pelota, y seguir a tomar posición, y sabiendo, estando consciente que ya tenía una matriz. Claro, entonces eso, eso te, te lleva a hacer cambios en los partidos, cambios que son innecesarios, y que, que, que los que están jugando pierden continuidad también. Creo que esas cosas hay que conversarlas, y, y a lo mejor, como rectificar, el, el ya no tener tanto expulsado partido, digamos, de jugadas que, que pueden ser evitables. El otro Orlando Gutiérrez también, eh, me gustó su participación, porque él venía de una, de una lesión, y, y bueno, a mí parecer lo hizo bastante bien, un hombre que, que claramente se nota que maneja esa posición, y, y le preguntaba también post partido, cómo se sentía físicamente, porque fue un partido también, si bien fue una volea, fue un partido de desgaste, y, todos bien físicamente, así que ahí lo, la gente también lo ha hecho notar, que el equipo se nota, y se ve que corre mucho más, así que hay un trabajo ahí, el cuerpo técnico, que es importante. Un buen complemento. Un buen complemento, exacto. María, les vamos ahora a una pausa, y a la vuelta, eh, revisamos los whatsapp, que nos están enviando, y, 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 Twitter, y tenemos más notas, y más notas con, con, el técnico, Landeros, y, y, ¿quién es la otra nota que tenemos? Gamonal, con Gamonal, si no me equivoco, Gamonal, perfecto. ¡Gracias! 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 Mariela, ¿cómo estamos con los whatsapp? Muchos, la verdad es que muy activo el whatsapp, así que, rapidito, por favor, que nos escriban en nuestro whatsapp, que dejen también su nombre, para poder saludarlos. Pienso que hubo mucha entrega a los jugadores, un claro ejemplo, Piña, quien se sacrificó mucho en el quite, y eso es lo que quiere ver la hinchada. Por acá, penoso lo que ocurre con estos estadios seguros, esto de que te revisen la cartera, y que te toquen tu cuerpo, es muy desagradable, no sé si quieren comentarlo, una amiga ahí que nos escribe también, respecto a eso. Felicitaciones al equipo, y hace también mención, al tema de que, a ver, muchos llegamos a las 3 días, al sector de boleterías, con nuestra entrada, compraba con anterioridad, y recién a las 15.40, estábamos sentándonos en las tribunas, nos perdimos el primer gol, así que hay algo que, desincentivar, perdón, la asistencia del público, al estadio, felicitaciones por el programa, saludos, Charles Hope, alguno de los comentarios. San Huesa, el jugador más regular, desde que llegó a Temuco, que frágil la memoria, de algunos, los felicito por el programa, por acá, muy buenos a ver, las noticias de nuestro Temuquito Amado, ah, muestran las mejores jugadas, y los goles, por favor. En mi opinión, Cris Martínez, no lo debieron sacar, corre, y moja mucho la camiseta. Próximos 5 partidos, son claves, de local, ante Cobreloa, Coquimbo Concepción, seguidos de local, y visita Barnechea y Ñuglense. Claro, porque ahora se nos viene el 27, Barnechea el mediodía, y después, se nos vienen en octubre, de los 4 partidos, 3 se juegan en casa. El primero, el 4 de octubre, domingo, 3 y media, frente a Cobreloa. Con preliminar. Esperemos. Me gustó mucho el juego táctico, que desarrolló Temuco, lo ideal sería que se mantenga en el tiempo. Felicitaciones al técnico, por rayar la cancha, con respecto a los comentarios, algunos malintencionados. Se nota la mano de Abraham en Magallanes, los mismos errores que cometía con Deportes Temuco, sin conductor, en fin, mal trabajado, Landeros, clarito. Por acá Francisco dice, muy acertado en sus comentarios, un merecido bálsamo para el señor Gielbes y Sala, luego de haber levantado el club. Acertados comentarios, motivemos al hincha de cartón, para que llenemos el estadio. Y así muchos más. Mirá, con respecto a los WhatsApp, en general, yo creo que el partido estaba para no hacer cambios. Yo creo que, como comentamos, 4-0 puede haber sido 6-0, y bueno, pero el técnico tiene sus razones. Creo que no se dedió a lesiones, ni mucho menos, a lo mejor a probar gente, a darle minutos a algunos jugadores, pero en realidad, así como se realizaron, también estaba la posibilidad de que hubieran terminado Cris Martínez, que hizo un muy buen partido, Piña, que también hizo un muy buen partido, hizo un gol. Y bueno, pero es parte del fútbol, y el técnico, como tendrá que ver, digamos, otros movimientos, tácticamente, ver jugadores en otros puestos. Y eso, yo creo que a eso se debe. Y lo otro que mencionaba la gente, lo comentamos fuera de pantalla, ahí teníamos una polémica, que según yo, tienen que mejorar las condiciones para que la gente pueda entrar de mejor manera al estadio. Ahí tenemos una diferencia de opinión con Mariela. Según yo, la gente puede llegar cinco minutos ante el estadio, y el club tiene que tener las condiciones para que esta gente pueda entrar de la mejor manera. Y lo otro, lo que decía una persona, una señora, una mujer, era que, sí, tiene razón, si tú vas al estadio, hay que tener un poco de criterio. Si va una señora con un niño, no puede estarla revisando el bolso, la cartera, que creen que lleva una bomba. Entonces, en Temuco, en provincia, no pasa nada. Si el problema es la capital, entonces hay que tener criterio para revisar los bolsillos, las carteras de las personas que está volviendo la gente, mucha mujer en el fútbol, familia también, y que hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible el club y todas las personas que trabajan ahí en la portería para dar las facilidades para que la gente pueda ingresar. Yo creo que, a ver, en el tema de la revisión lo que tú dices estoy absolutamente de acuerdo. O sea, tener ahí criterio si va a la familia, una persona a la tercera edad, matrimonio con guaguas, niños, tener el criterio porque claramente no... Nadie entraba. Si queremos, claro, no va a entrar con algo. Respecto al tema de la entrada y estoy en desacuerdo, creo que si bien es cierto siempre se puede mejorar las condiciones. Se sabía que aproximadamente podían llegar 4.500, 5.000 personas, etcétera, pero también se hizo el llamado durante la semana que a veces la gente igual es porfiada y llegan 3 y cuarto a recién a comprar su entrada. Entonces, ahora los accesos y el control no es lo mismo que en los 90 que tú llegabas corriendo con tu entrada, no te la revisaban con suerte, te la cortaban y vas ahí volando. Ahora no, hay un control de identidad. Hasta todo el tema que tú sabes que vas a demorarte más tiempo. Entonces, si llegas a las 3 y cuarto sin tu entrada, vas a tener que hacer una fila para comprar la entrada y la otra fila para ingresar con todo lo que conlleva de mostrar el carnet, que lo registren, etcétera. Entonces, también hacer un poquito ni siquiera el sacrificio. vas a ver el equipo que a ti te gusta, sabes que a las 3 y media sabes que va a ir harta gente, llega por lo menos media hora antes, 40 minutos antes. Bueno, no veo por qué la gente no puede llegar media hora antes, por qué llegar encima del partido. Mariela, bueno, ahí tenemos la diferencia. Yo lo que digo es que llegaron 5 mil personas. Llegan 7 mil, llegan 10 mil, la fila llega hasta la Plaza de las Banderas. Bueno. Entonces, aquí voy yo. Que la gente, si quiere, llega a las 3, un cuarto, si quiere, llega a las 3, 20. Si el problema está en que el club, en vez de tener dos personas chequeando la identidad, que tenga cuatro, que tenga seis. Eran dos por puerta, no dos. Pero que tenga cuatro por puerta o que tenga seis por puerta. Claro, seguramente eso se va a evaluar, por ejemplo, con el partido contra Correloa, que me imagino iría a llegar mucha más gente y obviamente en estos días, en los días previos a ese partido, el club obviamente va a lograr. ¿Por qué? Porque tú haces una solicitud y te aprueban tal cantidad de gente, lo cual te obligan, ya tienes que tener tantos controles, tantos guardias, tanto esto, tanto lo otro. Correcto, pero lo que voy yo es que el club debe hacer la inversión para, si a lo mejor con estas mismas cinco mil personas en vez de tener dos controles en la puerta, tener cuatro o tener seis, no habría gente en fila, no habría gente haciendo cola y la gente llegando cinco o diez minutos antes del partido estaría perfectamente sentada en su butaca. Y lo otro, o sea, a ver, con todo este tema de estadio seguro hay normas que el club debe regir, o sea, aquí no es que el club antojadizo pone los controles, le pone los guardias, o sea, hay normas que como institución a Temuco lo obligan a cumplir. Sí, pero Mariela, Mariela, el control del registro todo eso es obligatorio. Está bien, pero si hay normas, dices tú, que estadio seguro te dice, pero las normas no dicen que si te obligan a tener dos controles tú puedes tener cuatro. No, estoy hablando en el tema de que obviamente es mucho más tedioso el ingreso al estadio que hace 20 años atrás. Es mucho más tedioso, pero el club también se tiene que hacer cargo de facilitar la entrada. yo llegué a las tres y la gente colaborar para que ese acceso también sea bueno. a ver, yo a las dos y cuarto de la tarde estaba ahí en los accesos y la gente empezó a ingresar sin ningún problema. Dos y cuarto. yo estaba a las tres y la fila llegaban por lo menos 50 metros hacia atrás y bueno, pero un tema que se puede mejorar de ambas partes. Exactamente, eso quería apuntar, o sea, aquí no cargarle toda la mata al club, tampoco culpar toda la gente, yo creo que aquí ambos, todos, tanto institución como hinchas tienen que... pero yo parto de la base, Mariela, que tú estás pagando una entrada para un espectáculo y el encargado del espectáculo de darte las facilidades y la comodidad para que tú entres al recinto a disfrutar de lo que pagaste. Ese es mi punto. Bueno, tenemos notas también cambiando de tema, vamos a las notas del técnico Landero y Gamonal. Señor director. Bueno, estamos muy contentos que quedamos en primer lugar hace tiempo que no había en esa posición, así que bastante contentos por el funcionamiento del equipo también, estamos haciendo una muy buena labor tanto defensiva como medio campo y delantera, así que esperamos seguir de la misma forma, que la gente nos siga acompañando en el estadio y tratando de encantar a la gente en esa posición de trabajo, trataremos de estar siempre en primer lugar en conocer a lo que dice el equipo, así que muy contentos y esperemos que los resultados se sigan dando para poder seguir arriba de la tarde. Progresivamente como colectero salió cohesionando las duplas de trabajo por distintas zonas, las líneas repartidas en la cancha, muy contentos por lo que planteamos desde el principio intentar tener el arco en cero, cosa que nos costó mucho al principio y la premisa tiene razón con eso no desde los defensivos sino desde la capacidad de trabajar el partido. Primero eso. Segundo, contento por el rendimiento individual de todos los que hoy día participaron. Me hubiera gustado al esfuerzo de Mauricio que muchas veces criticaba, hace un esfuerzo enorme que la gente que lincha normalmente no ve, no ve, lincha valora solamente el gol y que me parece lógico y comprensible, pero los que estamos en esto y los que trabajamos día a día sabemos que más o menos es un trabajo táctico importante de esfuerzo, de lucha, de lucha, descarga, valor frontal para los que vienen de atrás como Cristian, como el Kili, como el Chorri Domínguez. Entonces, quizás hubiera sido una liga más completa el premio de esfuerzo particularmente de Mauricio con un gol, pero es un hombre profesional, trabaja bien siempre así que la lógica es que en el cuarto plazo esta situación se le puede abrir el arco y puede empezar y claramente fuimos un equipo superior desde el principio, entendíamos que iba a ser un partido complejo con un Diego Pessoa importante, con un Paz que también es expulsante en la zona ofensiva, en Sistena, entonces fuimos capaces de cerrar esos espacios, de estar siempre cortos, planteamos una cercanía en la presión donde antes para que cada vez que tuvieran el valor pudiéramos caer constantemente y teníamos claro porque mostramos y vimos los videos de las últimas tres fechas problemas serios en las pelotas de tería y trabajamos bastante eso el día de ayer con bastante intensidad con algunos movimientos bien sencillos y obviamente cuatro de los tres goles afortunadamente salen a partir de ese trabajo así que contento reitero por la entrega por la entrega porque aquí mucha gente no ve el trabajo que se hace el lunes avanzado y aquí están todos reitero y soy insistente el reconocimiento para también aquellos que hoy día no están citados para aquellos que no han tenido la oportunidad para muchos minutos para aquellos que no entraron hoy porque esto se construye en la semana así que mi saludo y mi pleno también para ellos porque han hecho un esfuerzo grande desde la preparación del partido así que se van complementando el trabajo se va complementando la idea del juego insisto tenemos jugadores que están tremendamente comprometidos y entregados en la semana vamos eligiendo hay que tomar decisiones que no son simples de elegir el oasis ideal hoy con el trabajo realizados podemos estar pensando en el liderazgo del torneo podemos estar tranquilos nuestra semana para que se nos viene y vamos funcionando semana a semana nosotros tenemos una dinámica bien exigente de trabajo donde el colectivo siempre es más importante que lo individual bueno hay algo que dijo el técnico cierto que está lo colectivo por lo individual eso es fundamental en un equipo que quiere lograr algo más allá de las personas de los nombres pasa por el funcionamiento del equipo y mientras el equipo ande bien todo sobre rueda lo otro mira hay mucho whatsapp hay mucha opinión de cambio lo que pasa es que cuando un equipo gana da para mucho para muchas opiniones que entre este por ejemplo yo te lo comenté fuera de cámara a mi me hubiera gustado que hubiera entrado el Cebadia porque así como entró en Talca y que hizo el gol yo creo que a lo mejor se merecía unos minutos de continuidad pero yo no soy el técnico el técnico el landero y lo bueno de esto es que el equipo anda bien y al andar el equipo anda bien y los cambios cierto que se producen que también funcionan se le crea un problema que lo habíamos dicho pero un problema bueno un problema que el técnico todos los técnicos quisieran tener de a quien coloco cierto en este equipo que anda tan bien y también lo decía ahí en Landeros sabíamos de las falencias de Magallanes y practicamos en la semana y tres de los cuatro goles fueron precisamente a pelota detenida que ellos ya tenían claro no es cierto que Magallanes por ahí tenía falencias lo otro preguntan por ahí si Barnechea más que Magallanes a ver Barnechea también viene de golear por 5 a 2 así que va a ser un rival también que va a querer quedarse con los tres puntos en dos semanas lo hemos dicho siempre en los programas creo que no hay ningún equipo que digamos podamos decir este equipo no está en otra categoría inalcanzable o no se le puede ganar los equipos que Ranguer que decía que estaba para pelear el ascenso Everton Curicó San Felipe son todos equipos que ya se han visto y que como hemos dicho en otros programas creo que la continuidad la regularidad va a marcar mucho el poder pelear el ascenso este año por acá a ver toda la razón Mariela con lo de Gómez sorprendió gratamente Domínguez González dueño del mediocampo no me gustaron los cambios salvo el obligado por expulsión por acá no pueden tener una sola entrada para la galería Sangüesa no sé ya lo había leído por acá Grande Temuco estoy desde Osorno y sigo a Temuco siempre a las 15 horas dicen por acá y había un problema en el acceso con gente que tenía entradas compradas el taco no fue por la compra de estas con respecto al ingreso dice por acá Felipe eso quizás se respeta para los hinchas que siempre vamos pero la gente de la ciudad que si el equipo va bien apoya y se motiva va a última hora eso es verdad dice Felipe yo llegué a las 14.40 sin ningún problema el ingreso pero por ejemplo dice que se podría jugar a las 16 horas otra cosa si Temuco ya tiene asegurado el triunfo que se le deberían dar minutos a los juveniles como por ejemplo el Seba Díaz comparto con el señor Guevara el club debe dar las facilidades para ir al estadio no se le puede pedir al hincha que llegue dos horas antes ¿por qué no se aprovecha la experiencia de Copa América y entregar por ejemplo entradas numeradas aunque sea para los socios dice Claudio inteligente el trabajo de Landero de mantener la identidad del juego atacar al rival por sus puntos más débiles y bueno que exista un aforismo en el fútbol que dice equipo que gana repite cosa que en Temuco responde a las buenas sociedades que se han formado y no es solo al azar muchos comentarios la verdad es que wow por acá Lino un saludo Marielita princesa del gol muy bien el león del Nielol Lino por acá también que nos deja su saludoso y enano por favor consigan que esté Canío en alguno de los programas vamos a ver ahí qué se puede hacer Gamonal Epardo Acebalaros Gutiérrez Quili Domínguez Canío Soto Comba Martínez humildemente ah este ya se está jugando por un once para el partido contra Bueno cuando los resultados se dan así como se dieron la gente sale contenta es otra cosa la gente sale contenta al estadio uno puede decir juega este juega este otro ya es más alternativa creo que tiene razón alguien que tuiteó que whatsappió que dice que mucha gente se va a ir agregando a medida que Temuco vaya teniendo buenos resultados entonces de hecho va a ser más conflictiva la entrada al estadio porque en Temuco la gente es así cuando no solamente los hinchas que acompañan siempre las buenas y las malas cierto son tres mil personas no más que eso pero cuando los resultados se vienen recordemos que años anteriores jugamos con doce mil quince mil personas así que ojalá podamos llegar a ese número de gente asistiendo al estadio y para eso hay que tomar las medidas para facilitar el ingreso lo que están también comentando que les gustaba que volvieran algunas tradiciones por ejemplo de que el equipo gane que el equipo esté en el otro sector en la banca el monito que volvió al estadio saludar a la señora Cecilia me permite una licencia de segundo la señora Cecilia que ella en los años 70 hizo el primer monito que recorría el estadio y el otro día fue pues fue hizo un monito no lo hizo así con los colores de la visita porque la idea no era que se destruyera ni nada sino que era para en el fondo rememorar el antiguo bonito claro y recorrió ahí así que saludos para la señora Cecilia Mariela tú vas a mencionar también los resultados del fútbol joven creo que anduvieron bien en esta fecha bien sí porque siguen punteros ganó la 13 ganó la 14 la 15 la 16 la 17 la 19 ahí no les fue muy bien y fútbol femenino las chicas golearon también las chicas jugaron contra Cobresal ganaron de visita la 17 y la y la y la adulta y los chicos también los más pequeñitos que siguen ganando te voy de inmediato con los resultados acá lo tengo ya más más clarito saludar como les decía los que van invictos los chicos de la 15 la 16 por acá tengo acá está nos vamos a ir ya ligerito con aquellos Mariela perdona que te interrumpa en pantalla está apareciendo Deportes Temuco primer lugar de la tabla ¿cierto? hace bastante tiempo que no está ahí pero qué grato verlo en ese lugar por diferencia de gol ¿cierto? estamos encabezando la tabla con diferencia de 6 San Felipe con diferencia de 5 y Cobreloa a diferencia de 4 están ahí 4, 5 y 6 en diferencia de de goles y Canillo también debe estar ubicado dentro de los está dentro de los goleadores de los goleadores de los goleadores sí exactamente así que yo creo todo bien todo bien para Temuco bien en cadete bien en el primer equipo ojo y ¿algunos resultados más? en la 13 y 14 se le ganó a Guachipato relevante ¿por qué? porque Guachipato era el rival que en temporada anterior era invencible tienen una escuela bastante potente el equipo más fuerte en la zona sur exactamente y la 13 la 14 se le ganó a Guachipato en la 15 16 17 19 jugaron contra Puerto Montt ¿ya? así que bastante importante 2 a 1 las dos categorías a Guachipato así que es importante el fútbol joven también es importante que las brechas se vayan acortando ¿cierto? sobre todo en estos equipos que marcaban mucha diferencia antiguamente y que hoy por hoy ya están ahí peleando palmo a palmo y a veces ganándole incluso como en esta ocasión a Guachipato que antes no sucedía no sé si vamos con más en redes sociales sí o ya pensando quizás en lo que viene no hay fútbol este fin de semana pero mañana hoy día tuvieron libre mañana vuelven a los entrenamientos se entrena también esta semana y después ya la otra preparan lo que es lo que es Barnechea me recordaste ahí algo que dijo Landero que la gente no sabe cómo se trabaja en la semana por supuesto que la gente no sabe cómo se trabaja en la semana porque no todos van al estadio a los entrenamientos independiente del resultado independiente de que Temuco esté en el lugar que esté siempre se trabaja de buena forma los jugadores se entregan al máximo ¿cierto? en cada entrenamiento peleando un puesto para jugar el día domingo y lo bueno que también lo recalcamos en programas anteriores que no se ha visto un problema extra futbolístico todo lo que hablamos acá es de un análisis del partido análisis de juego de cómo se planteó el sistema de cómo se desarrolló cómo se vieron los jugadores pero nada extra futbolístico y eso también te marca una pauta de que el plantel o el equipo va por la senda que tiene que ir y que está comprometido absolutamente con lo que se está realizando hoy en día y los resultados te hacen también el compromiso de los jugadores día a día lo otro que me llamó la atención subieron una foto después del partido en el camarín sí y eso también también te da la unión de grupo y lo que existe adentro cuando las cosas se dan de buena manera mira después en zona mixta mientras estaba en la conferencia de prensa que vimos aquí las notas de Luis Landero y también Francisco Piña uno también pudo conversar con varios de los jugadores que iban saliendo por el otro sector y lo decían por ejemplo Cris Martínez decía lo mejor es que este equipo es muy unido y así también lo decían otros de los compañeros y eso te hace llegar a digamos a cosas impensadas de repente se juntan muchas figuras en planteles y no teniendo su unión pueden ser los mejores jugadores del mundo y no van a llegar lejos oye en el twitter que lo tenemos medio votado para Deportes Temuco versus Cooreloa fácil llegan 10 mil personas Guevara iluminado esta noche el primero que debió ingresar Sebastián Díaz calidad juventud y gol comparto plenamente por acá en ningún lugar del mundo se intenta cambiar el comportamiento del cliente el club debe tener los accesos necesarios por la demanda para acá Lucila no se trata de comprar las entradas es el ingreso el registro la revisión innecesaria llegué media hora antes y me perdí el primer gol ayer en el Becker Canillo y 10 más dio gusto era el plantel ordenadito y el imperialino jugando como en su mejor época alguno de los aquí hay un whatsapp que dice ¿qué pasa con don Mauricio? bueno él no nos acompañó hoy día porque se sintió un poquito delicado de salud pero ya el próximo lunes está con nosotros y después dice ¿qué pasa? no dice no se echó de menos a Oria bueno eso ya es algo una opinión soy nano lagos dice ¿y qué pasa con el hincha número uno de Puerto Estémoc como Mauricio Guisman? bueno eso es que la próxima semana el día lunes un saludo para él de estarnos viendo ahora desde su cama y ya va a estar con nosotros y retomando la conducción de este programa que se recupere que no sea porfiado que se llegue al pie del cañón al pie de la letra las indicaciones porque no lo conocemos como es pero que se cuide así que un besito Mauricio y el próximo lunes acá bueno aquí dan opiniones de jugadores que deberían estar jugando pero eso ya lo hemos comentado el equipo anda bien y tendrán que esperar su oportunidad y entretenido que se le ha difícil la vega al profe Landero en el sentido de que y lo decía y quiero felicitarlos a todos porque hay jugadores que no a pesar que no que no están jugando o quizás que no se han siempre citado o que tengan algunos minutos todos en el fondo están peleando la opción palmo a palmo con el resto de sus compañeros para estar entonces eso a él también le está complicando la pega pero de manera agradable cuando tienes un abanico de opciones por supuesto que es mucho mejor a cuando tienes solamente unos once y no sabes qué hacer si alguno de ellos te falla te quería preguntar si tú sabías si el cambio de 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 Gómez por Comba fue una decisión técnica o hubo algún problema en la semana Comba estuvo con una gripe muy fuerte a mitad de semana de hecho hizo trabajo un día que le dieron libre que fue el miércoles pero él igual fue hizo un trabajo diferenciado se esperó hasta última hora que él pudiera obviamente no estar al 100 el jugador quería estar de hecho lo dijo el día viernes que me muero por estar pero fue por eso fue única y exclusivamente por eso el día jueves se hizo fútbol y estuvo Mauricio Gómez en el equipo y fue porque Comba estaba con motivo con este cuadro gripal importante ¿por qué? porque el equipo no se resiente sale sale Comba entra Gómez lo hace de la mejor manera el partido con Rangel expulsaron a Vergara a Cristóbal Vergara y entró en su reemplazo ahora a Gutiérrez ni un problema el equipo igual entonces eso demuestra que los jugadores están metidos en lo que quiera el técnico están en un nivel similar no se sienten los cambios y eso es bueno porque en un campeonato largo se necesita plantel y no solamente un equipo estamos llegando al final del programa ¿cierto? abrazo de pije y nos estaremos viendo el próximo lunes con Cristian Oria y Mauricio Quiemann ¿cierto? acompañándonos un saludo para ellos que estén muy bien que tengan un excelente inicio de semana así que un beso necesito mandar un saludo que me están viendo un besito eso no vale a que no me reten buena noche gracias